¡Te desapareceré en un instante! Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. ¡Ya están listos! ¡Que comience el combate! ¡Te desapareceré en un instante! ¡Que comience el combate! ¡Que comience el combate! ¿Que sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¡Que comience el combate! ¡Que comience el combate! ¡Que comience el combate! ¡Qué te pareció! Ahora me mataré a tu mundo Te desapareceré en un instante Te lo has hecho a poco Es el ganador ¿Qué dices? ¿Quieres equivocarlo?